Esta casa es de cuatro cuartos, dos baños, dos mil seis, casi dos mil y pico de pies cuadrados bajo aire, casi cuatro mil y pico, casi los cinco mil totalmente construidas, área totalmente construida, en un cuarto de acre, con piscina, espectacularmente bonita, se le puede vender con todos los muebles amobladas, aquí vemos la piscina, tiene pisos de madera. Y tiene pisos de madera en esta parte, tiene cerámica en la cocina, súper bonita, amoblada, ya lista para vivir, no necesita nada, solamente pagar, nosotros le podemos conseguir financiamiento en esta casa, llame a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete, súper espectacular casa para vivir, llame a los que con mucho gusto lo atenderemos y le ayudamos a conseguir una hermosura de casa. Muy bonita. Llámenos, la casa de sus sueños, Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta, diecisiete. Casa de cuatro cuartos, dos baños, garaje doble, casi dos mil pies cuadrados, casi cuatro mil construidos, del 2006, piso de madera, se puede dar amoblada, tiene piso de cerámica, esta es la pieza principal, la segunda pieza, el piso de la pieza principal, el baño de la pieza principal, con los dos lavamanos, esta es otra vista de la cocina, con la sala comedor, con la sala, este es otro estar que tiene, esta casa tiene casi cuatro cuartos y dos baños, aquí la del estudio, el otro baño auxiliar, la londra, al lanzador, el lado de los citadores de la piscina, completamente cerrada, muy bonita. llámenos que con gusto lo podemos atender Sergio Jaramillo 239-645-6017 muchas gracias